La Universidad Adventista te invita a participar del 18º Encuentro Nacional de Promociones de Colegios Adventistas. Te esperamos del 20 al 23 de octubre en el campus de la Universidad en Vinto, Cochabamba. Inscríbete y participa con tus amigos de las diferentes actividades culturales, sociales, espirituales, recreativas y deportivas. Inscríbete ahora mismo y gana puntos extras. 18º Encuentro Nacional de Promociones de Colegios Adventistas. Te esperamos. ¡Gracias por ver el video!